Ok, jóvenes, amigos, les mando un saludo y un abrazo virtual. Está calladita, estoy aquí en el consultorio. Para él es mi doctor de glaucoma, en San Antonio, Texas. Vean cómo llegaron. Acaso a percibir los lugares, cómo están separados. Están en un lugar así. Cómo están separando los lugares. Están en una hojita. Están separados así, de uno en uno. Un espacio así, un espacio no. Pueden ver cómo están en una hoja puesta, donde nos separan. Percibo, usualmente yo venía y estaba ahí repleto, lleno lógicamente. Se me comentaron que ya las nuevas reglas es. Las nuevas reglas vendrían siendo la mitad de los pacientes. La vez anterior yo era el único, fíjense. Vine y estaba yo solo. Y ahorita percibo como cuatro personas. Este es un lugar donde yo solía venir. Había aquí como 20. Sí, percibo como cuatro, cuatro o cinco personas. Este, pues bueno, estamos esperando ahorita para entrar al doctor. Este, como las miren, ya acaba de entrar una paciente. Como pueden ver, es un espacio así, un espacio no. La hoja significa el espacio. Entonces nos podemos sentar donde no esté la hoja, donde no esté la hoja puesta. Entonces ahí están separados. Ahora sí me ayudan ustedes a ver cuántas personas son. Entonces vienen siendo este, las que están listas. Y bueno, así estamos. Bueno, amigos, si quiero aprovechar aquí que estoy en el consultorio para agradecerles. Mil, mil, gracias. Ya llegamos a los mil. Y este aplauso es para ustedes. Ahí ven aquí, estoy en camino, ¿no? Ya, pues este, este, para que me vea el doctor. Aquí es, esa cosa rara es el bastón, amigos. Así que no le saque de onda. Sí, porque ya estoy en un lugar desconocido. Entonces, este, bueno, no, ya he ido ahí. Pero sí, ahí sí todavía no me familiarizo con ese lugar. Este, bueno, nada más agradecerles a todos ustedes. Y que, pues, seguiremos trabajando en este nuevo video. Y esperándolos en vivo.